No tengo mi nariz así o sí ¡Diviértete en prisión! ¡Voy a extrañar mucho tu risa! ¡Al fin son...! ¿Quién está ahí? ¡Hola! Oye, oye, no quería tenerte que hacer esto, pero no me dejas elección. Es mi arma mortal. ¿Vienes, preciosa? ¡Qué gran día! ¡Deja caer tu... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!